Biografía de Robert Koch Médico y bacteriólogo alemán, Klaustal Zellerfeld, 11 de diciembre de 1843, Baden-Baden, 27 de mayo de 1910. Su nombre completo era Robert Heinrich Hermann Koch. Fue uno de los fundadores de la bacteriología. Estudió medicina en la Universidad de Gotinga, y se graduó en 1866. Fue médico adjunto en el Hospital de Hamburgo, y más tarde ejerció en Langenhagen. Posteriormente fue cirujano militar durante la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871, y trabajó en Rakswitz y en Bolstein, 1872-1880. En 1876 estableció el papel etiológico de las bacterias en las enfermedades, concretamente en el caso del Antrax, lo que fue confirmado por Pasteur y Jubegt. El Antrax, o carbunco, ofrecía al investigador la ventaja de ser el vacilo causante grande, y fácil de identificar desde el punto de vista morfológico. Koch, por entonces médico rural, resolvió que los vacilos eran la causa y no la consecuencia de la enfermedad, aislándolos en cultivo puro y mostrando que estos cultivos podían transmitir la enfermedad a las ratas. Sus investigaciones sobre las bacterias le valieron ser nombrado miembro del Instituto Imperial de Higiene de Berlín en 1880. En 1882 dio a conocer sus estudios sobre la tuberculosis, enfermedad infectocontagiosa caracterizada por la formación de pequeños tubérculos en distintas partes del cuerpo como pulmones y laringe, y descubrió su agente causal, que consiguió cultivar fuera del organismo humano, reproduciendo, con los cultivos, la enfermedad en animales. A este microorganismo se le llamó vacilo de Koch. Tras identificarlo, Koch formuló los criterios necesarios para distinguir un agente patógeno de un microbio saprófito, criterios que fueron conocidos como los cuatro postulados de Koch. Asimismo, en 1883 descubrió el vibrión colérico, agente microbiano del cólera, enfermedad epidémica caracterizada por vómitos, diarreas, calambres y postración general. En 1885 fue profesor de la Facultad de Medicina, y director del Departamento de Higiene de la Universidad de Berlín, y en 1890 preparó la primera tuberculina, conocida como tuberculina antigua de Koch. Fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1905. Fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1905.